El gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa, se reunió con integrantes de la agrupación Poder Ciudadano de Michoacán, quienes le presentaron diagnósticos y propuestas respecto a lo que acontece en la entidad. Al recibirlos en el despacho de la Casa de Gobierno, el jefe del Ejecutivo Estatal resaltó que es y será una prioridad para su gobierno la apertura al diálogo propositivo, siendo este el camino para construir acciones conjuntas para resolver las necesidades del estado. Fausto Vallejo dijo que son bienvenidas todas las ideas y propuestas a favor de Michoacán que suben y que permitan consolidar un estado plural y de desarrollo. A nombre de la organización política Cristóbal Área Solís, destacó que ese encuentro tiene gran valor puesto que marca la pauta para futuras reuniones con el gobernador del estado para compartir propuestas sobre la agenda pública que le interesa a los michoacanos. Asimismo, mostró disposición de la asociación por hacer una causa común con el gobierno de la entidad. Al encuentro con el mandatario estatal acudieron Alfonso Solorzano Fraga, Antonio Soto Sánchez, Jesús Bugarini Galeana y Julio Santoyo Guerrero. Informo para Nuestra Visión Noticias, Héctor Tapia.